¿Qué es la práctica de los jugadores que no han participado? Alguna cuestión física y seguramente vamos a aprovechar estos dos días que nos quedan para terminar de delinear la idea ante un compromiso que de local sabemos necesitamos sumar los tres puntos. ¿Qué tal Juan Manuel? ¿Cómo te va? Brian Borra de Radio Gol. Te consulto sin meternos en lo que es el equipo ni en tu trabajo, consultarle por la situación de Acevedo, si crees que puede llegar el día viernes. Bueno, esperaremos la evolución de Nelson, estamos manejando las cargas y veremos si está para competir junto a los compañeros. El partido pasado entendimos que, cuando digo entendimos, más allá del deseo y las expresiones del jugador, somos coherentes, él es ya un jugador con recorrido y sabe mejor que nadie cuando está en plenitud, después pasará por nosotros tomar la decisión. Juan Manuel, buenas tardes. Emiliano Guardia de Cadena 3. Buenas tardes. Más allá del buen arranque en cuanto a los números del equipo, que había arrancado también muy bien en lo futbolístico, que se encuentra en zona de clasificación, que viene invicto, la consulta es si, ante la cantidad de bajas que se va dando justamente, fueron perdiéndose jugadores desde el principio del campeonato, si se analiza un cambio de esquema, ¿no? Tiendo en cuenta más que nada eso. Y que el funcionamiento no fue el mismo en los últimos partidos, a menos para mí eso, pero más que nada se analiza el cambio de esquema. Bueno, nosotros en el torneo pasado sufrimos muchas más bajas por COVID que por lesión. Ahora, en este inicio, hubo salidas de jugadores que habían tenido bastante participación y el sistema es flexible. Es sumamente flexible, intentando sacar mayor provecho a las individualidades que alineen y buscando también situaciones favorables en cuanto a lo que representa el rival. Entonces, más allá de un dibujo que usted puede ver, pasa por las características de los jugadores que lo integren. Así que, siempre buscaremos el próximo partido, la mejor forma de lastimar al rival y de protegernos, más allá de cualquier sistema. Juan Manuel, buenas tardes. Julián Bucolini para Radio Sol 91.5. Buenas tardes. Le quería consultarnos, sumamos a la conferencia, y saber cómo prepara esta semana pensando en Sarmiento Junín, un equipo que tiene también muchas bajas, que es un equipo, a lo mejor, hasta nuevo, que usted tiene que estudiar en el rival, o se va a centrar mucho más en lo que puede dar unión para el partido del viernes. Sí, las dos cosas. Nosotros debemos tener un buen partido, que el equipo encuentre y genere situaciones y espacios para lastimar, y después el rival, como todos, tiene sus virtudes, y si es que encontramos falencias, aprovecharlas. No deja de ser el nuestro, un equipo o un plantel medianamente nuevo también, por la incorporación que se ha dado en estos últimos meses de juveniles, más algún jugador que se ha acercado. Así que buscaremos lo mejor para este partido, respetando al rival como lo hacemos con todos. Juan Manuel, Alejandro Benito, del ET9 de Santa Fe. Hace un rato hablabas del sistema, de lo flexible, y eso, de hecho, uno puede observarlo en cada presentación, de acuerdo al desarrollo del juego. La pregunta es, teniendo en cuenta lo que viene para Unión, ¿el partido se piensa más en lo ajeno o en lo propio? Y esto lo hablo en relación a lo que es el planteo, específicamente en cada juego. Bueno, creo que lo respondí recién. La idea nuestra, intentar que a veces significa unos metros más adelante, unos metros más atrás, con mayor posesión de pelota o no, pero que nuestra idea se imponga a lo del rival, y por supuesto que si el rival tiene alguna virtud, debemos intentar que no prospere. Yo lo considero una cuestión lógica, una respuesta lógica a lo que es el trabajo cotidiano. Todos observan defectos y virtudes propias y de los rivales. Vasco, Matías Loroficio, el ET10, buen día. Buen día. Quería preguntarte por Kuki Márquez. ¿Cómo está? Pregunto hasta donde puedo. ¿Cómo fue el entrenamiento de hoy? No, bien. Pregunte... Fernando está entrenando a la par de todos, viene compitiendo, no sé a qué hace referencia. No, porque por ahí había un rumor que había tenido algún choque hoy en la práctica, por eso dije que pregunto hasta donde puedo. No, pero no hay problema, son todas situaciones del entrenamiento, yo las considero todas normales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le puedo preguntar? Sí, hicimos fútbol y lo hacemos a alta intensidad y a veces hay colisiones. Pero no hay riesgo, ¿no? Para el viernes. No, interpreto que no. Está bien. Juan Manuel, consulto. Teniendo en cuenta que Unión es un equipo ofensivo que busca resultados, el haber empatado cuatro partidos de seis, ¿le preocupa? Yo te puedo decir que... No, estamos ocupados por obtener el triunfo siempre, sí. Estamos ocupados por obtener el triunfo. Hubo partidos donde quizá el empate se quedó corto, en alguno puede haber sido justificado, pero bueno, también enfrentamos a equipos que se preparan y que compiten con nosotros. Así que cualquiera de los tres resultados, cuando nosotros salimos al campo, es una novedad que puede pasar. Iremos siempre en búsqueda de los tres puntos. A veces nos ha pasado en este torneo, creo que en menor medida, que el rival no haya superado de los futbolísticos. Entiendo que hemos sido bastante correctos y en algunos partidos fuimos más determinantes que en otros. Así que seguiremos trabajando por mejorar, por supuesto. Juan Manuel, el próximo partido es el séptimo de los trece que va a disputar Unión, va a ser la mitad del torneo, y hoy Unión está entre los cuatro que están pasando de fase. ¿Qué análisis hace? ¿Qué balance hizo estos primeros seis partidos? No Unión, sino el torneo en general, si se encontró con el torneo y el nivel que esperaba. En línea general encuentro un torneo muy parejo, muy intenso, donde los cinco cambios a veces sostienen un ritmo de juego que quizás sería menor si no existieran, donde se ve reflejado el fútbol argentino que hay una gran paridad, equipos que compiten contra los denominados mejores y tienen una tarea superlativa y después enfrentan a otros con supuestamente alguna carencia y terminan siendo vulnerados. Es muy parejo el fútbol argentino. Este torneo da la pauta de que hay un nivel muy similar o que todos trabajamos en la búsqueda de obtener resultados y nadie regala nada. Entiendo que se ve un juego en algunos casos un poco más cauteloso que el torneo pasado. Juan Manuel... En líneas generales, yo digo. Sí, perdón. Al equipo era habitual que en las primeras fechas le conviertan incluso en algunos partidos más de un gol. En las últimas tres jornadas un gol en contra en esos tres partidos. ¿Trabaja mejor el equipo? ¿Rinde más defensivamente? ¿Encontró la solidez que querías? ¿Estás más conforme ahora que antes con el sistema defensivo, con el aspecto defensivo? Nosotros hemos ido... Sumando días, semanas de entrenamiento e interpreto que nos ha beneficiado el rendimiento individual con el colectivo pasa a ser determinante pero individualmente nosotros necesitamos que los que estén dentro del campo cumplan con determinadas características a la hora de defender, a la hora de atacar y bueno, en estos últimos partidos la estadística es favorable. Yo lo que manifiesto es que si al equipo le llegan poco y le convierte pasa por la efectividad del adversario porque nosotros también a veces hemos llegado poco y hemos convertido y no he puesto en mi caso en tela de juicio si el adversario defendía bien o mal a veces pasa por efectividad hay partidos que lo podemos haber visto en estas dos últimas fechas donde equipos llegan cuatro veces y marcan y en otras se llegan muchas oportunidades y no se logra por supuesto que fortalece el espíritu del jugador fundamentalmente los que están en la parte defensiva que te marquen la menor cantidad de goles posible Vasco, partiendo de la base que todos los partidos y todos los rivales son importantes viene una seguidilla de rivales de Fuste como Vélez Boca Independiente te quería preguntar si te dice algo si lo analizaste si para vos son todos los rivales iguales y todos los partidos iguales nosotros estamos enfocados en Sarmiento son tres puntos que tenemos que salir a disputar y después será el siguiente por supuesto que el Ficture lo vimos y más allá de eso no se puede sacar conjetura en fútbol por sobre una semana de trabajo es imposible porque cambia todo desde la disponibilidad de los jugadores del rendimiento ni hablar de las opiniones de lo que es ajeno a lo nuestro así que hoy nos enfocamos en Sarmiento Vasco te pregunto por un nombre puntual porque le tocó reemplazar creo a uno de los jugadores más regulares y de mejor rendimiento como es el Chaco Acevedo te pregunto por Mauro Pitón como lo viste en el último partido frente a Newell si por ahí le remarcaste algunas cosas o te parece que estuvo bien antes de volver al nivel que por ahí en Santa Fe le conocimos a Mauro bueno Mauro tuvo un rendimiento parejo como el resto de sus compañeros creo que fue en lo colectivo si hacemos el balance donde en el segundo tiempo quizá no no le pudimos entrar a al sistema que propuso el adversario en el primer tiempo hubo jugadores que se habían destacado gracias a la labor de sus compañeros de que forma les llegaba la pelota o como ellos hacían llegar la pelota al compañero en el segundo tiempo bajó un poco el rendimiento y entiendo que en líneas generales todos tuvieron una tarea pareja Pitón incluida Juan Manuel siguiendo con la línea de las últimas preguntas te quería consultar por un jugador puntual en el caso de Kevin Zenón que salió lesionado el último partido que se lo vio con gestos de dolor hasta incluso con colnagres en los ojos saber si lo va a poder contar esta semana o es una idea de ir viéndolo día a día para ver si llega el partido el viernes o lo va a preservar por las dudas vamos a a ver hasta el último día los jugadores que estén en plenitud Kevin viene mejorando y trabajando correctamente recién hablaba Juan Manuel de cómo planifican los partidos que piensan Sarmiento de Junín pero con esta modalidad que se da ahora del COVID-19 y las complicaciones también tiene 13 bajas para el partido del viernes esto perjudica de jugadores no son 13 jugadores pero tiene una gran cantidad de jugadores que están infectados tenés al utilero mirá que soy de Junín yo no son 13 bajas para mí son menos pero con una cantidad de COVID importante sí por supuesto le pregunto esto perjudica claramente a Sarmiento de Junín pero a usted en su trabajo en la planificación lo que ve el rival también le perjudica nos obliga a estar alerta porque nosotros por ejemplo hoy a la mañana tuvimos que hacer hisopado con los jugadores del plantel profesional y de reserva y una vez finalizado ese hisopado pasamos al entrenamiento así que afortunadamente hasta ahora o por el cuidado de los de los chicos no hemos sufrido lo que nos pasó por ejemplo el semestre pasado donde se infectó uno y después hubo una relación directa de todos los chicos que se iban contagiando con con el primer jugador y después tuvimos casos aislados pero es una dinámica que nosotros debemos aceptar porque no hay otra alternativa y bueno es así el fútbol si no es por una situación gubernamental no se va a parar así que tenemos que buscarle la vuelta en nuestro trabajo a estar atentos y simplemente que el mensaje sea a veces reiterativo e incluso puede llegar a ser cansador entre nosotros de cuidarnos de protegernos de estar el tiempo justo y necesario fuera de nuestros hogares pero no podemos seguramente planificar como se hacía en otro momento Vasco te quería preguntar si el punto obtenido en Rosario luego de la fecha tuvo otro sabor un sabor más dulce porque Unión terminó la fecha era un puesto de privilegio más allá que falta mucho todavía fue un punto lo del sabor no lo no tengo tanta imaginación fue un punto y me hubiera gustado Carlos 3 como con gimnasia también y con Atlético Tucumán también a pesar de que empatamos en el último minuto y con Huracán también por supuesto que hay veces que nosotros por ejemplo el partido con Ñul donde yo interpreto que la postura nuestra en cuanto a la búsqueda del resultado si bien después no la pudimos trasladar en el juego con las modificaciones quedó claro y en el último minuto por ejemplo Ñuls ingresa Freite que es un chico un marcador central ahora devenido en lateral que hace los laterales y la puede tirar al punto penal si en el último minuto te te meten un gol de lateral y perdés un partido que de visitante te patean dos veces al arco en 90 minutos hubiera sido frustrante por ejemplo y nosotros si en el primer tiempo hubiéramos estado certeros con las situaciones que creamos en una ráfaga de 10-15 minutos hubiéramos obtenido no tengo duda los tres puntos entonces se sumó un punto y miro para adelante lo mismo que dije con el partido anterior con gimnasia después que nosotros querramos los tres no tenga ninguna duda que siempre lo vamos a buscar a veces no podemos tenemos nuestras limitaciones Juan Manuel si uno compara las decisiones tuyas respecto al once inicial para cada fecha con el semestre anterior hoy son muchas menos y generalmente algunas de ellas son cambios obligados por lesión se puede decir que encontraste el equipo que hoy tenés los intérpretes como para arrancar cada partido más allá del plantel largo que tenés ¿plantel largo? sacalo de largo no, no está bien puede ser su opinión yo tengo tenemos con el cuerpo técnico 24 25 jugadores que todos los días saben que que pueden competir para para ganarse un puesto y de hecho el entrenamiento de hoy por ejemplo fue muy intenso y necesitamos que estén todos al límite para que ese rendimiento después se vea reflejado dentro del campo a veces quizá no se note pero la búsqueda nuestra es que que todos sientan que pueden jugar hacer un equipo un plantel competitivo y te lo justifico diciendo que hay jugadores grandes que no le da lo mismo quedarse afuera y hay jugadores jóvenes que necesitan evolucionar para que le alcance para jugar en primera si no no les alcanza entonces tiene que haber todos los días algo diferente a lo que se presenta en otras profesiones que son quizá monótonas el fútbol todos los días te da la posibilidad de superarte en base al esfuerzo al compromiso y y bueno después los resultados también a veces respaldan situaciones Juan Manuel recién hablabas de la flexibilidad que los sistemas y el equipo en general para eso puntualmente buscás jugadores que puedan ser quizás más polifuncionales y que se pueden adaptar a eso que buscás vos o es más teniendo en cuenta a veces el rival que te podés enfrentar y cómo podés ir mutando o cambiando en base a lo que te propone el rival usted dice que busco para cada domingo o para cada fin de semana o claro si eso desde la flexibilidad atiende más a algo que busque usted todos los partidos o a veces puede ir modificando en base a lo que propone el rival Sí nosotros lo que buscamos es que dentro de del partido el jugador tenga herramientas como para resolver situaciones diferentes a las planteadas porque el rival uno puede planificar y el rival también juega también planifica y bueno ahí es donde debemos encontrar variantes en la semana lo que se busca muchas veces intentar que el jugador pueda resolver en diferentes situaciones o modificar el jugador directamente pero los especialistas si son de nivel o son de elite son bienvenidos en cualquier equipo de fútbol porque en definitiva quizás son los que terminan resolviendo los partidos Juan Manuel sin preguntarte lógicamente sobre el equipo quería saber si tanto García como González estaban ya al 100% para ser tenido en cuenta como cualquiera de los otros compañeros Sí, arrancó una semana normal sí, sí los dos y esperemos que en estos dos días tengamos la misma prestación de todos los chicos Juan Manuel la última de mi parte sacando de lado los resultados a veces es difícil porque muchas veces está atado de la mano dentro de lo que planificó dentro de lo que interpreta ¿qué partido lo dejó más contento más conforme y decís este es el unión que quiero ver en la cancha de los seis partidos que disputó Yo no sé si la palabra contento nosotros estamos tranquilos con el esfuerzo que hacen los jugadores en todos los partidos y debemos seguir mejorando sabemos que que todavía queda mucho camino por hacer con estos jugadores y los chicos están respondiendo en el esfuerzo y en el compromiso de la mejor manera así que tranquilo te quedás cuando cuando ves esas señales de de querer superarse igualmente como dijo usted en el comienzo es difícil condicionar una respuesta sin que esté el resultado de por medio